¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández en el canal Último Estreno, el canal de YouTube dedicado al cine. En esta ocasión nos trasladamos a las plataformas de streaming, a una serie de las que se decía anteriormente, las series de televisión de toda la vida, aunque ahora se vean en Amazon Prime Video en este caso, o se vean en Netflix, o se vean en Filming, etc. donde vosotros queráis. No solemos, en Último Estreno, no solemos hablar de series de televisión. Durante estos años quizá yo habré analizado como mucho 3, 4 series televisivas, series de plataformas, porque esto es un canal dedicado al cine. Las diferencias entre una serie televisiva o una serie de plataformas y una película son manifiestas y claras. Yo siempre digo, es mi criterio, lo siento, yo siempre digo que en el tiempo en el que dura una serie de televisión, los capítulos de una serie, puedo ver unas cuantas películas todavía de John Ford que me quedan por ver. Porque John Ford, el grande entre los grandes, tuvo cerca de 200 películas en su haber. Yo creo que en el mundo alguien que haya visto todas las películas de uno de los maestros, entre los maestros, puede haber pocas personas, se cuentan con los dedos de una mano. A lo mejor de John Ford hemos visto, los más aficionados al cine, hemos visto 50, 60, 70 películas. Nos quedan todavía, pues imaginaos por ver, hasta llegar a cerca de 200. Y una película de John Ford que dura 85 minutos, pues es un capítulo y medio de una serie de estas. Entonces tengo que ver antes mucho cine, antes que ver cualquier serie de televisión. Lo cual no quiere decir, no me estoy haciendo el pedante, pero lo cual no quiere decir que quien quiera ver series que la vea. O sea que yo no tengo ningún problema en ver series. Pero la que vamos a tratar hoy precisamente me viene a dar la razón. Night, Perfect Strangers, nueve perfectos o nueve completamente desconocidos. Podríamos titular la serie en español, pero se ha mantenido el título en original. Lo que cuenta, que nos lo va a contar a través de ocho capítulos. Como os digo, después de haber visto tres, te da toda la sensación de que te van a sobrar los otros cinco que quedan. ¿Por qué? Porque ya llega un momento dado que cuando hemos visto los tres capítulos de 50 minutos cada uno aproximadamente, ya no sabemos la resolución de algo que se supone que va increciendo. Pero ya estás un poco cansado de los protagonistas o los personajes que aparecen en esta serie, que de todas maneras os cuento un poco de qué va y por qué me ha interesado contaros. Bueno, me interesa porque tiene una temática que últimamente también se ha visto en el cine. Tiene de productora ejecutiva y de máxima intérprete protagonista a Nicole Kidman, que es una actriz por la que tengo debilidad, una extraordinaria actriz, una mujer inteligente a la hora de producir cine también. Me estaré metida en la industria cinematográfica. Y claro, hay cosas en las plataformas que te atraen. Entonces, hacemos una excepción y hablamos de esta Night Perfect Strangers. De nuevo, perfectos o de nuevo, completamente desconocidos. Entonces, esta serie vuelve a recurrir a ese fenómeno de meter en un sitio, de hacer ese gran hermano, para que me entendáis, o de hacer ese mundo orwelliano también, ese mundo en el que se meten una serie de personajes diversos en un sitio y ese crisol de personajes que vemos, que cada uno actúa de una manera, pues conforma el interés del espectador que se mantiene a través de, mediante las actitudes, mediante los comportamientos a veces irracionales, a veces humanos y otros animales, que el ser humano procede a realizar hace cuando se encuentran en circunstancias adversas o en situaciones que no se esperaba. En esta ocasión, y os recordará esto, ¿por qué digo que hemos visto en el cine esto o lo estamos viendo incluso ahora? Porque, por ejemplo, Tiempo, de Michael Nesiamalán, es una película que reúne una playa a ocho o nueve desconocidos y cada uno actúa de una manera en función de lo que está ocurriendo, de un fenómeno paranormal. En esta ocasión, no se está dando un fenómeno paranormal. En esta serie, lo que se produce es que hay una serie de personajes que van a un resort que se llama Tranquilum, que lo que hace, que está comandado por un personaje un poco extraño, un poco siniestro, aunque en un principio parece que es un personaje de luz, que se llama Masha, que es Nicole Kidman, que lo que se supone, en teoría, lo que te conduce es a reconciliarte con el espíritu interior, a llevar a cabo una serie de actuaciones que te trasladen a la liberalidad de la mente, a liberarte la mente, a practicar unos rituales, digamos que espirituales, a hacer unas prácticas, también, aparte, dentro de todo ello, unas prácticas consideradas un poco extrañas por los propios protagonistas que van allí, por los propios visitantes de Tranquilum, y como solamente hemos visto tres capítulos, no sabemos a dónde nos va a conducir esto. Lo que sí está claro es que nos encontramos, de nuevo, con esa fórmula exitosa de ese cluedo, de ese cluedo de personajes que el espectador va descubriendo y se va identificando con uno, con otro, con el otro, otro le coge ojeriza, otro le coge simpatía, y va teniendo una identificación con cada uno de ellos y sirve de hilo conductor para lo que está ocurriendo, tanto lo que hacen los personajes como el propio espectador que parece que interactúa en función de lo que hace cada protagonista. Esa es una fórmula que funciona. Esa fórmula funciona a la hora de mantener al espectador en tensión, lo hemos visto, como digo, con tiempo, y ahora lo vemos en esta serie que ya se han hecho otras. Incluso HBO estrenó una hace poco, que no recuerdo el nombre, que se está comparando con esta, con nueve perfectos desconocidos. Llegan a este tranquilo, a este sitio, a este balneario, en donde se da Nicole Kidman, Masha, con sus aláteres, con dos de ellos, uno de ellos con el que mantiene, tampoco quiero contar todo, pero bueno, él mantiene una relación que ayer ya está descubriendo, llegan protagonistas dispares. Una pareja traumatizada con una hija adolescente por algo que les pasó con un hijo que tuvieron. Una mujer de color que tiene un trauma porque se subestima constantemente. Todo esto lo estoy contando porque en los primeros 15 minutos del primer capítulo se ven, no sé, la exposición de personajes sí está muy bien hecha. Un personaje que parece que es el que más se va a enfrentar a la situación, el que parece más escéptico ante el sitio que va, ante el lugar que va al que es homosexual. Retiros de bienestar son toda mentira. Pero aquí estás. Otro personaje que tiene un trauma y que está y que se medica porque fue futbolista de fútbol americano y necesita una medicación por algo también que le ocurrió por una grave lesión que tuvo. Hay puertas que es mejor no abrir. Hay también una escritora menopáusica que poco a poco va decayendo en su edad y que no le publican ya libros porque su editor o porque no interesa ahí que es en la serie pues juega un papel muy principal por el carácter que tiene que es una señora muy vivaracha, que habrá quien le caiga bien y quien no le caiga también cuando vea la serie. En fin, hay un abanico, como digo, un abanico de personajes con los que hay una pareja joven que no deja de ser lo que realmente es todo el crisol de esos personajes. Con ese se completa el círculo de lo que es la sociedad. Hoy día, a una pareja de jóvenes en el que a él le ha tocado la lotería ellos tienen dinero pero que están vacíos que ellos, bueno, pues no se atraen y sobre todo él no siente por ella esa atracción que sentí al principio. Ella es una absoluta obsesa de las redes sociales. Todo lo graba en Instagram, todo lo sube en Instagram. Hay una crítica mordaza a las redes sociales. A los protagonistas de la serie le quitan los móviles con lo cual ella se encuentra como que le falta la vida al no tener el móvil con el que contar todo lo que le está pasando allí y poner sus fotos y no deja de ser una persona que al final tiene sus traumas y sus debilidades porque a ella no le gusta su físico, no le gusta su cuerpo a pesar de ser una mujer físicamente espectacular, en teoría espectacular. En fin, me voy a pasar diez días haciendo meditación, yoga, comiendo sano, disfrutando conmigo. Hay un reflejo de la sociedad. Hay esa dependencia de las redes. Hay esa familia hoy día traumatizada con cosas que ocurren y que suceden por desavenencias entre hijos. Hay esas personas que tienen otras inclinaciones sexuales que las siguen manteniendo ocultas. Hay personas con humor negro, pero procedente de un trauma que tuvieron cuando practicaron deporte. Es decir, hay todo un abanico con el que, insisto, nos podemos sentir con alguno más o menos identificado, pero que sirven de abono, de campo de abono, para contar un montón, para desarrollar las historias en función de lo que cada uno, de lo que cada núcleo que está allí, pues traiga a sus espaldas. Como se trata de que Masha, de que Nicole Kidman vaya de ellos haciendo, vaya floreciendo el espíritu y los vaya salvando, pues claro, a lo largo de los capítulos van saliendo los problemas que tiene cada uno de los protagonistas. Pero ¿qué ocurre? Pues bromemos a lo mismo que está hablando al principio. Claro que todo eso está muy bien, pero que es que todo eso en ocho, casi en ocho horas, en ocho capítulos, yo no sé qué va a ocurrir. A lo mejor, esto llega a los ocho capítulos y se te pasan volando, pero a mí estos tres me han cansado ya, y no está mal la idea, pero ¿por qué hacen series? ¿Haga usted una película de esto? Es una película, película dos horas, y la película dos horas cuenta la historia y no hay más que contar. Es que están ustedes ya con los tres capítulos extendiendo todo. Se levantan por la mañana, desayunan, van a buscar a la comida, los batiditos que le dan, hay también una, yo creo que hay un guiño en la serie también, y la sangre juega un papel fundamental, no sabemos todavía qué ocurrirá en los próximos capítulos, pero los Masha y Susan Latres le están haciendo, le están extrayendo sangre a cada uno de los protagonistas, no sabemos qué harán con esa sangre. También un guiño a lo que es el vampirismo, a lo que es la sangre es la vida, y la sangre es lo que mantiene al ser vivo, no sabemos qué harán con esa sangre, qué, para qué la van a utilizar. Pero está ahí, están sacando, diciéndoles que son pruebas para, bueno, pues para su salud y todo eso, pero está claro que ese sentido de la serie a la hora de extraerle sangre es por algo que va a ocurrir con esa sangre que todavía no hemos visto. Es decir, hay ese guiño vampírico, ese guiño de la vida, relacionado con muchas connotaciones ecológicas que la serie alrededor de las zonas verdes, esa amplia pradera y todos esos bosques que tiene tranquilo a su alrededor, ese centro de tranquilidad. Hay una cuidada puesta en escena, una cuidada interpretación, hay una cuidada música, banda sonora y canciones, hay una muy cuidada selección de canciones que no son nuevas, otras sí, con la música de Marco Beltrami. Marco Beltrami es un compositor, yo no soy muy partidario de Marco Beltrami, pero bueno, es un compositor que desde luego en esta serie lo hace bien, porque, bueno, se juega mucho con los momentos en los que en los silencios abundan los efectos de sonido, de elementos relacionados con la espiritualidad. Gongs, una percusión grave, pero de golpe, pero fino, parecido al gong, unos instrumentos primitivos que suenan en algunos momentos y, sobre todo, la relación de determinados personajes con determinados temas. Hay una, la aparición de Masha, por ejemplo, la aparición de Nicole Kidman está muy bien en el primer capítulo, cuando Nicole Kidman aparece hay un tema que suena muy espiritual, pero más que espiritual suena, digamos que espacial, muy galáctico, pero no galáctico en plan Star Wars, sino muy, como digamos, de alguien celestial, como muy endiosada, pero a la vez ese tema tiene un cierto misterio, tiene una cierta cosa extraña, un cierto halo musical de intranquilidad y está muy bien utilizado en la aparición de Masha por primera vez que aparece en una secuencia, ella va viendo uno por uno a los que han llegado, va teniendo unas conversaciones con cada uno, con la primera que tienes con la escritora menopáusica, por decirlo de alguna manera, aparece ella entre la oscuridad una vez del vano de la puerta, ese tema está muy bien y después mientras ella, una vez que se reúne con unos cuantos, mientras ella está esperándola el primer encuentro, el primer capítulo, en el primer encuentro con todos los protagonistas, para ella, en una especie de presentación, desde antes de que ella aparezca, el tema ya está sonando como preveciendo, preludiando la aparición de Masha y ya el tema que ha sonado antes cuando ya apareció con la escritora ya está sonando, o sea, hay una clara identificación de Marco Beltrán y de un tema con la protagonista de la película y de un tema que refleja muy bien esa espiritualidad, esa parte celestial, pero esa parte oscura que esperamos ver en los siguientes capítulos por parte de Masha. Soy Masha. Eres tú. ¿Por qué lloras, Francis? Oh, ya sabes, un poco de... Estoy acabada profesionalmente, un poco de menopausia, mezclado con una mala relación y una pizca de profunda vergüenza. te vamos a poner bien. ¿Sabes? Masha sabe lo que hace. ¿Cómo que mezcla? Es lo que dicen. Mezcla y empareja a sus invitados como en un cóctel. De una Nicole Kidman que aconsejo verla en original subtitulada porque ella hace de una... Ella también, ya lo hemos visto en los tres capítulos, ella, a pesar de parecer una persona que me imagino, una persona que va a putear porque ella además lo dice o que va a ocurrir algo, que le va a hacer algo a los protagonistas y que de allí van a salir pues aducidos no sabemos por qué. Ella también tiene un trauma, aparece de vez en cuando, piensa en ella cuando era niña, aparece ella en una bicicleta constantemente, a ella la... Bueno, pues la dispara, no voy a contar más. Entonces es un personaje atormentado, un personaje tortuoso y ella procede de Rusia. Entonces ella, en la voz en original, pues ella tiene un tono distinto a la voz traducida al castellano. Ella, en la voz de Nicole Kidman, ha intentado mezclar el inglés con unos toques rusos con lo que os aconsejo que la serie la veáis en original subtitulada porque está... Nicole Kidman está francamente bien tanto interpretando como hablando. La película está basada en un libro de Elian Moriarty, una señora que ha vendido bastantes ejemplares, no solamente de este libro, sino de otros tantos. Es decir, está basada en una novela. Es una película que tiene no sé cuántos productores ejecutivos. Yo creo que es la película que más productores... La película, perdón, la serie que más productores ejecutivos he visto en años. Qué cantidad de los créditos de productores ejecutivos salen, entre ellos Nicole Kidman. Qué serie tan cuidada con tanto ejecutor, con tanto productor ejecutor. Hay seis o siete productores ejecutivos, entre ellos la propia autora del libro y la propia Nicole Kidman. Jonathan Levine es el director. Bueno, no lo hace mal. Emplea la cámara en situaciones en las que tiene que preocupar al espectador o tensar al espectador. Emplea la cámara muy bien, abre campo muy bien a la hora de rodar. En fin, desde ese punto de vista técnico la selección cuida musical y la buena factura no se le puede quitar. ¿Qué tiene de... Aparte de considerar que después de haber visto tres horas parece que ya hemos visto todo y que ya nos van a sobrar las cinco que vienen en los cinco capítulos y prácticamente las cinco horas, ¿qué problema tiene esta Nine Perfect Strangers? Pues el problema que tiene es que es un poco desordenada, un poco desalabazada. Es una serie un poco en donde a pesar de que te mete la intriga de los protagonistas, de repente parece que te mete el humor negro como te mete una cosa serie como que dispersa a unos protagonistas para meter a otros, entonces no sabes muy bien con cuál quedarte, pero no hay una unidad de acción aparte de que cada uno tenga una faceta, cada uno de los protagonistas, pero parece que la cosa, hay veces que la cosa parece que cada uno va por un lado. es extraño, al espectador le queda la sensación de que aquello está deshilachado, de que es una serie que está contando algo pero que la cuenta deshilachada, de que no la cuenta como una unidad temática dentro de lo multidisciplinar de cada uno de los papeles actorales. Y eso perjudica a la serie, eso a mí me molesta en la serie, es una pena, creo que es un problema de adaptación de guión, creo que es un problema de eso y es una pena porque podría estar muchísimo mejor si eso se hubiera arreglado. Una cosa, también hubiera sido conveniente arreglar algún tipo de problema de incongruencia que existe en la serie porque si Tranquilum no aparece en Internet como que sí aparece en Google. Lo de transformación que se llama Tranquilum, os pasaría el link pero no es tan en redes, es como súper misterioso. Los clientes tienen prohibido hablar de Tranquilum en las redes sociales. ¿Y cómo atraes a nuevos clientes? El boca a boca. El tema fue un poco casual, tenía una puta mierda de día y busqué un spam Google y para ahorrar algo de tiempo añadí el más caro y me salió vuestro sitio pero ahora que están aquí. Bueno amigos, pues aquí os dejo este comentario de esta serie de como os he dicho Nine Perfect Strangers, nueve perfectos o nueve totalmente desconocidos con una temática muy en boga y una temática que siempre atrae como os digo y la tenéis en Amazon Prime Video desde el 20 de agosto. Ya tenéis disponibles los tres capítulos de 50 minutos de duración cada uno, los tres primeros y quedan como os he dicho cinco que se ofrecerán a uno cada semana. Así que tenemos cinco semanas a partir de la semana que viene a partir de la última semana de agosto para ver esta serie con Nicole Kidman y con otros actores también que son algunos de ellos pues relativamente conocidos pero ya sabéis que esos datos pues entráis en internet y lo veis y todo lo que ya todo el mundo os cuenta no os lo cuento en último estreno os cuento mi impresión y alguna otra cosa que quizá no os haya contado nadie. ¿Merece la pena? Bueno, como curiosidad por lo que trata y por manteneros un poco por mantener un poco en viro el tema y es que nos va a tener ahora ocho semanas pendiente para contarnos una gente reunida en un sitio para allí pues no sé para estar allí en paz con el alma y con el espíritu ¿no? Quizá la serie también termine siendo una crítica velada a los nuevos gurús a esta gente que existe hoy día en donde se concentran o esta gente que hoy día puede ser un poco peligroso ante la desorientación humana que tenemos pues llevarte a su terreno y llevarte a una espiritualidad falsa con un montón de reclamos y un montón de cosas que nos están vendiendo y todo eso no digo que cuando alguien te llegue o cuando te llegue cualquier iniciativa espiritual o cualquier grupo ya sea religioso o un grupo ético o lo que sea y te lleguen a intentar que tu espiritualidad mejore no digo que sea un timo pero quiero decir que ya sabéis que en tiempos en los que el ser humano está muy desorientado es muy fácil engañarlo y a la gente no solamente se le engaña pues en los bancos en los cajeros con las estafas por teléfono la gente también se le engaña aquí en el corazón y la espiritualidad es una cosa muy complicada y mucha gente que necesita necesita querer en algo pues es fácilmente engañable no sabemos cuando termine la serie si eso va a ser una crítica velada a eso o simplemente la ha utilizado de vehículo para contar una ficción que puede ser real pero una ficción que simplemente trate de entretener no lo sé ahí la tenéis en Amazon Prime Video y cuando queráis la veis y lo comentamos en el canal de YouTube Último Estreno en este vídeo ponéis los comentarios como siempre y ya sabéis además que si no estáis suscritos Último Estreno pues os suscribís le dais a la campanita además para que os advierta al canal del próximo vídeo reportaje o videocrítica que vamos a subir y así vamos aumentando la familia del canal de Último Estreno gracias por estar ahí saludos de José Carlos Fernández que disfrutéis de la serie que os he comentado si la vais a ver que os he comentado nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.